¡Nazi! Corre mi FAQ, cómprate un crece pelo para el bello de los huevos Mátame si tienes cojones porque esto no es un juego No te digo que voy a matar porque nunca yo he matado Pero si todo diese igual yo estaría preparado Si pudiera matar a Nazi, si no fuera a la cárcel Seguiría y sin querer me convertiría en gangster Soy un cabrón, soy un diégolo No me puedo superar cuando cojo el micrófono Soy malo cantando pero por lo menos me esmero ¡Nazi! ¡Cómprate un crece pelo! ¡Nazi! ¡Cómprate un crece pelo! ¡Nazi! ¡Cómprate un crece pelo! ¡Nazi! ¡Un puto crece pelo! Intentarás matarme pero te acojonarás Te integrarás a la poli y a la sombra directo irás Te darán por el culo, te pegarán el wiki Te querrás ir a casa ver a Foncito y a Miliki Tienes miedo, tienes pánico, tienes terror No estás seguro de ti mismo porque yo soy el mejor Estarás en la trena y te crecerá melena Tu familia se alegrará y piensará Las que les das pena a una mierda Están contentos, te cagas en tus muertos Intentas salir con una lima y tomas elementos Le pides al juez que te saque de allí Tienes mucha suerte y su compadece de ti Lo primero que haces es ir al peluquero Te lo cortas muy cortito y te ves un crece pelo Te encuentras conmigo pero estás muy mal conmigo Te echas a correr y suplicas a mis pies Estás en ayunas y te da una lipotina Llega tu padre, tu madre, tu hermana y toda, toda tu familia Y se ríen de ti y te piensan sin motivo No quieren a un hijo conflictivo No lo comprendes, eres un escomito No es preocupable era al ver el visto Nazi, cómprate un crece pelo Nazi, cómprate un crece pelo No soy cantante, soy un MC Mis fraseos son tan fuertes como patadas de Bruce Lee No soy romántico, no sueño clasicista Eso sí, soy artístico, mala ortografía Estoy preparado para todo invadir Estoy preparado para competir Estoy seguro de que voy a triunfar Siempre que yo rimo casi todo es verdad Soy muy bueno, soy tu pasión Eran putos nazis toda tu generación No tengo límites, no tengo sentimientos Tú no tienes pelo, tú no tienes conocimiento Calvo eres tonto, calvo eres más feo A ver si te compras ya un puto crece pelo Eres calvo sin motivo, eres calvo de mierda Pero yo estoy admitido para lo que me ha de la lengua Lo mío son las rimas, lo mío es poesía Lo mío son fraseos y lo tuyo hipocresía En mi mente muchas cosas y la tuya son un recuerdo Te violaron de pequeño y han sido en tu cerebro Y cuando lo piensas, te vuelves cacho No te metía a la virja como en un pozo sin fondo Tú pedías más y ya estaba todo entero Entonces te compraste un crece pelo Nazi, cómprate un crece pelo Nazi, cómprate un crece pelo Nazi, ese puto crece pelo Eres un imbécil y te crees moderno Ten cuidado conmigo porque vengo del infierno Ya lo dice Cervantes o Don Quijote de la Mancha Ese puto Hidalgo y su amigo Sancho Panta Vosotros los skills son reír renovadores Se nota que no conocéis cuál es el arte del cor Es porque un nazi creno muere instantáneamente Que se da y sufra muriendo lentamente Ritmo mejor que tú y te tienes que joder Ritmo mejor que Gustavo Atofobeker Soy el mejor de toda vía latia Soy el mejor de toda, toda la galaxia Soy una bomba, soy la gran explosión Te voy a dar un par de hostias y te sirve de lección Esta es mi teoría, este es mi método Este es tu fracaso y te tumbo como un toro Soy Atomigo y por todo el espacio Soy como un trippy que te va subiendo despacio Así soy yo, así es mi puta vida Soy un puto perro y tu eres comida Es mi electricidad magnética Cómprate un crece pelo porque así es la estética Nazi, cómprate un crece pelo Nazi, cómprate un crece pelo de una puta vez